Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Vamos a comentar todas las noticias la última hora, tenemos bastantes cosas que comentaros aquí en el canal y lo vamos a hacer de la mejor forma posible, por eso siempre pido a todos los Saiyans que un apoyo con un like en estos vídeos de información, de noticias, sería increíble el tener toda esa información, trabajar duro para tener las noticias de Dragon Ball Sparking Zero, esté compensado con vuestros likes. Ya sabéis que va a salir el Tenkaichi 4 y hay cositas y novedades que os van a gustar y son bastante, bastante interesantes. Bienvenidos a Ayans al canal y bienvenidos por supuesto a Dragon Ball Sparking Zero. Bien, como ya sabéis no paran de haber noticias sobre el videojuego, hay una cosa que me ha encantado y es que os va a gustar muchísimo. Nuevas imágenes acerca del Sparking Zero, ¿vale? Hoy han salido dos más. Quería comentarlas aquí en el canal, en este vídeo, pero es que además hay una noticia que os va a gustar, que os va a llamar bastante la atención. Bueno, para empezar tenemos a este Trunks que me parece espectacular. Yo he de decir una cosa y es que yo no sé de dónde van a sacar tanta calidad gráfica porque que el entorno reaccione al personaje, que los personajes se vean tan bien que parece el propio anime, la jugabilidad, el gameplay, de todo, todo bueno tiene este juego. Y es que va a ser el mejor juego de Dragon Ball y es que lo están trabajando con muchísimo cariño. Tenemos esta imagen de Trunks con la espada Z, me encanta. La ropa de Trunks Z, que me parece espectacular, el pelo, el diseño, la resolución, miradlo todo porque es tremendamente espectacular. Sacan poquita cosa, pero lo poquito que sacan es tremendamente increíble, tremendamente increíble. Esta ha salido hoy, esta es Videl de Dragon Ball Z, saga debut. Es una foto también que tiene una calidad bárbara. Los dedos, la silueta del personaje. Me gusta muchísimo en esta captura, en esta foto. Me gusta muchísimo el entorno, el color del entorno. Mezclar los verdes con los azules, con los marrones, con los rosas, con los naranjas, con los amarillos. Me gusta muchísimo este entorno. Me gusta muchísimo esta captura. Me parece increíble. Y esto, es que, ¿qué os voy a decir del Sparking Zero? ¿Qué os voy a decir del Sparking Zero? Que no sepamos y que estáis viendo que esto es tremendamente espectacular. Es que yo no sé dónde van a llegar esta gente. Esta captura también ha salido, miradla, West City o la ciudad destrozada. Algo que me parece bastante curioso. Tenemos aquí a Trunks Z también, pero ya en modo Super Saiyan. Aquí la piel parece que le ha cambiado. No sé si es que es una versión diferente, pero no sé si es que la oscuridad del entorno hace que cambien las pieles de los personajes. Lo cual sería tremendamente increíble y también tremendamente espectacular. Volvemos al trazo del personaje. Me gusta muchísimo ese trazo en el cuerpo, esa línea característica de los Zenkaichi negra de trazo en el personaje. Que no sale bien en los emuladores. Me gusta muchísimo. El pelo yo lo hubiese puesto amarillo más claro, más rollo al anime de los 90. Está demasiado amarillo. Yo lo hubiese dado un tono más clarito, pero aún así, oye, gráficos tremendamente espectaculares y tremendamente increíbles. Todo hay que decirlo. Pasamos a una de las imágenes que más me gusta de la semana. Esta imagen de Bills me parece muy curiosa. Me parece muy espectacular. Gráficamente Bills está muy bien hecho, con lo cual mejor. Y me parece también tremendamente, pues lo que os digo, increíble esta captura. Me parece brutal. Me parece todo lo que está saliendo acerca del Dragon Ball Sparking Zero una barbaridad. Estoy en Sinovers 2 comentándoos esto porque recordad que van a sacar una nueva actualización y que el 16 de mayo no se van a poder comprar más medallas de PES, ni en la tienda, ni nada de eso. Así que, utilizad vuestras medallas de PES para comprar cositas porque es bastante interesante. Bien, la noticia importante llega ahora. Y la noticia importante es que ha habido una actualización, como estáis viendo, esto es el canal de Badian Dainanco de Europa, con los cuatro trailers de Dragon Ball Sparking Zero que han sacado. El Dragon Ball Sparking Zero Power vs Speed trailer es el último o uno de los últimos que ha salido. Luego tenemos el Gameplay Showcase, que este estuvo muy bien, que salió hace un mes. Luego tenemos el Goku vs Vegeta, que también está muy bien. Vamos avanzando, vamos avanzando y van saliendo cosas. Luego tenemos el anuncio del Dragon Ball Sparking Zero. Todo esto tiene unas visitas tremendamente increíbles, pero si os dais cuenta, a la izquierda en la lista de reproducción, Badiananco ha actualizado la lista de reproducción. Esto desde hace un par de días, de un youtuber americano. Bueno, han actualizado la lista de reproducción, lo que quiere decirse, os vuelvo a poner la imagen, ¿vale? Veis que en la parte azul de la izquierda pone Badiananco Europe, cuatro vídeos, 4.164 visitas y pone updated today. Eso significa que hoy se ha actualizado, esto es de hace un par de días. Puede que hayan puesto un vídeo en privado, un trailer en privado, del Dragon Ball Sparking Zero y estemos a punto de ver un trailer, por eso estamos viendo todas estas imágenes que os estamos mostrando en Dragon Ball Sparking Zero, todas estas imágenes de aquí. Hay una cosa que quiero enseñaros y es esta. Por eso yo le hubiese puesto el pelo al Super Saiyan más clarito, ¿vale? Pero, 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 la posición es idéntica, es increíble, es espectacular el cariño con el cual están tratando este videojuego. Están mirando todo al detalle. Quiero recordar que el Dragon Ball Sparking Zero es el proyecto de videojuego de Dragon Ball más caro y más largo hasta la fecha. Llevan trabajando más de cuatro años y es donde Bandai Namco está invirtiendo más presupuesto, con lo cual, podemos ver algo, podemos ver algo, bueno, estamos viendo algo tremendamente espectacular, tremendamente increíble y que es que todo lo que, todo lo que, lo que sale del Sparking Zero está muy bien. Para cualquier vídeo, cualquier noticia, cualquier cosa, aquí en el canal, sois bienvenidos. Vamos a subir noticias, vamos a subir cositas de Dragon Ball Sparking Zero. Bueno, canal secundario oficial, lo tenéis en la descripción. Estamos subiendo, bueno, hemos subido el Resident Evil 8 Village, que vamos a subirlo en Play dentro de poquito. El viernes viene Stellar Blade y subimos noticias de videojuegos, con lo cual, podéis darle el botón de like, podéis suscribiros, podéis activar la campanita y no os perderéis nada, lo tenéis todo en la descripción. Y en este canal lo mismo, cualquier noticia, cualquier cosa relacionada con Dragon Ball, se subirá, por supuesto, aquí en el canal. Bueno, ¿va a salir un tráiler? A ver, bueno, pues se está, o parece, que vaya a salir el tráiler de alumno versus maestro, pero habrá que ver si ese tráiler realmente sale, porque han salido algunas capturas, Muten Roshi, One, Piccolo, todo está conectado en plan alumno versus maestro. Pero bueno, ya veremos si finalmente sale un tráiler de Dragon Ball Sparking Zero, o finalmente no hay ningún tráiler, ni hay nada. Yo creo que sí que va a salir algún tráiler, además ha cogido la dinámica Bandai Namco de lanzar tráilers, y creo que en un mes o dos, como mucho, como mucho tres, deberíamos saber ya una aproximación, una fecha de salida del Dragon Ball Sparking Zero, o si finalmente lo van a posponer y lo van a retrasar, como mucho tres meses. Estamos muy cerca, gente, de ver la fecha de salida de este fantástico videojuego, y sus ediciones normal, especial y deluxe. Por supuesto, aquí en el canal vamos a abrir la edición que traiga la figura, la edición coleccionista, por así decirlo, si nos hacemos con una. Gracias por estar aquí, tenéis las redes sociales en la descripción, y nos vemos en un nuevo vídeo con más noticias de Dragon Ball. Gracias y hasta la próxima, gente. Chao.